Farabelli está posicionado ahí como interior. Huescas se adueñó me parece de ese puesto. Va a ser muy complicado para Anselmi encontrarle cabida a Rivero porque de Huescas no va a prescindir, estoy seguro. Y ojo que viene Uriel Antuna, se mete el ARA 2 adentro de ella, servicio. ¡Gol! ¡Gol de la máquina! Con tercer tienes el fútbol en tus manos. Uriel Antuna desde la derecha metió el servicio y Diego Reyes gol en propia puerta. Explota el Estadio Azul. La máquina lo está ganando un a cero después de una jugada por la derecha. Uriel Antuna lo intentó cuando el servicio y Reyes la metió en su propia portería. Un gol por la nutrición. Un gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDENE. La maquinola es líder de la competencia momentáneamente 1 a 0. Y otra vez con un trazo y un servicio espectacular por parte de Piovi. Parecía que se le alargaba demasiado Antuna. Controla bien, levanta la cabeza, ve la llegada de Rivero y también de Levy. Me parece inevitable que al final es Diego Reyes el que acaba mandando el balón al fondo de las redes, pero si no lo hacía él, ahí estaba también Rivero para empujar ese beba. Ojo con Viñas que ganó la pelota. Ahí viene Federico Viñas. Qué bien anda Viñas. El llanero solitario y guerra penal. Penal Rivaldo. Penal Rivaldo. Penal Rivaldo. Y el León lo va a poder ganar, don Enrique. Lo cantaste perfectamente. La gran jugada que hace Viñas, pero también el movimiento que hace Guerra para recibir la pelota. Era lo que te comentaba de los delanteros del Atlas. No hacen los movimientos cuando trae alguien la pelota. Ahí Kiel hace muy bien Guerra. Lo ve perfectamente Viñas. Se la toca y ahí comete penalty Rivaldo. El tamaño del estadio, el pénalty de Rivaldo. Ahí está, es dentro del área, no hay duda. No sé si le sacó amarilla a Diego y como la viste, estabas de frente. Si es penal del tamaño del estadio, no hay... Y va el árbitro, viene Viñas de pegada. ¡Zurda! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de León! Le pegó con potencia, cruzado Camilo, se venció a otro lado. Al 93, el cuarto del torneo para Federico Viñas. ¡1-0! Hay momentos donde la calidad de un jugador, la mentalidad, la fuerza, la dinámica, el espíritu es lo que está haciendo Federico Viñas. Lo que hizo en la cancha en todo el segundo tiempo y en el primer tiempo. Y cuando tiene la oportunidad, busca, da el pase a Guerra, le hacen el pénalty. Cuando lo toca, lo toca con toda la confianza y la gran seguridad que tiene. Sabía lo que significaba este punto. Eran los tres goles, digo, los tres puntos con este pénalty. Colazo de él por la tranquilidad que lo hace. No es malo que estemos de acuerdo tú y yo, perro, por eso lo decía. Allí llega. ¡Gol! ¡Gol! ¡Memote, Memote, Memote! Llega este hombre de Celaya, Guanajuato. Un goleador tremendo el Memote. Haciendo un gol más para el equipo de universidad. Para eso lo trajeron. Seleccionó el toro y aparece el Memote, Memo Martínez. Haciendo el gol, el gol. Lo platicamos todos los bandiños. Sí, descuido en la defensa de Santos porque es un balón parado y frontal. Tendrían que estar en mejor posición para atacar la pelota. Carlos no sabe si ir por ella o quedarse atrás. Y ya cuando te quedas en esa instancia con la duda, el Memote que tiene Cepa, que tiene gol, marca su cuarto del torneo. Adelanta Doria y con la punta izquierda mete el primero del partido. Me parece que Carlos colabora en esta situación. Así que el Memote está haciendo el cuarto. Está alcanzando al mudo. Está alcanzando ahí los oradores al Rey Salomón. Aunque arriba de todos está el Pocho con un 5. Haciendo su mejor torneo. ¡Oh, viste el gol, Andrés Backe! No, 100% responsabilidad, Acevedo, compadre. Este es el ideal para el Memote. Y aparecen los centrales. Viene atrás Natán, viene Lisandro. Son grandotes. Ahí el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol de los Pumas! Segundo rugido del Puma. Aparece desde atrás para meter el cabezazo Caicedo. Vamos a verla aquí. Viva la nuevamente. ¡Qué bien cabeceo! ¡Qué bien la mete abajo! Estupendo ganando a la Santiago Núñez. ¡El gol! ¡Lo platicamos todos, Osvaldo! Pumas muy bien en balón parado e inadmisible que Santos le hagan dos goles en esta instancia. El primero en una afrontada, el segundo en un tiro de esquina. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Marcan en zona. Yo no sé por qué de repente se pone de moda esa situación. En mis tiempos era personal. Y nadie... Ahora te la voy a presentar. Porque viene ahora Ergas por banda de la izquierda. Autopase correcto. Ergas servicio. ¡Chino! No pudo hacer un buen contacto. Atención, Chino. Tocó en corto. ¡Los Suárez! ¡Gol! 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 ¡De Pumas! La jugada de Ergas. Por la banda de la izquierda, como levantó la pelota. Encontró al Chino Huerta, que no hizo un buen contacto, pero después levantó la vista. Vio un compañero. Tocó en corto. Y Leo Suárez de primera intención. ¡Pumas! ¡Está goleando a Santos! ¡Tres a cero, Osvaldo! No, cuando traes la onza y es tu día, haces el mejor partido con Pumas, sin duda, ¿no? Es este Leo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque hace dos asistencias de gol y termina con este pase del Chino Huerta, que bien lo describe Sandresa. Abanica en la primera, después tiene la calma, la paciencia, se la cede y de primera intención con esa zurda tan educada, termina marcando el gol que prácticamente sentencia la victoria de un Pumas que ha arrasado a Santos. Me voy a decirlo, pero es la verdad. Totalmente la definición de Leo Suárez, que además es su primer gol en el torneo, un gol, tres asistencias, pero Leo Suárez cayó con el pie derecho, perro. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.